Los desplazados del sur de Sinaloa. Realizaremos una reunión, una asamblea informativa frente al Valentinos para informar sobre los avances en la etiquetación del presupuesto de egreso del año 2020 en el Congreso del Estado para apoyar a las y los desplazados del sur de Sinaloa. Ahí nos comunicaremos con la Presidenta del Congreso, Graciela Domínguez, que los cinco diputados, debo decirlo, del sur de Sinaloa, están en favor de que se apruebe un apoyo directo para las viviendas de desplazados en el sur de Sinaloa. El diputado Gregor González, la diputada Garzón, el diputado González de aquí de Mazatlán, la diputada Floremilia Guerra y la propia Presidenta del Congreso del Estado, todas y todos están apoyando muy solidariamente a los desplazados. Entonces nosotros tenemos mucha expectativa de que el Congreso apruebe y etiquete un presupuesto para el próximo 2020 que sea benéfico para las familias de Sinaloa. Por eso el día domingo a las ocho y media de la mañana estaremos frente al Valentinos realizando una asamblea informativa en los avances que se han dado en torno a esto y a las 250 acciones de vivienda que en Mazatlán ya deben de haberse aterrizado y que hasta ahora no han aterrizado y queremos que nos digan si se van a hacer las 250 acciones de vivienda, cuándo y dónde. Se hablaba de una marcha hacia los hoteles del gobernador Quirino Daza, Luciano Palas, ¿van a valorar ahí? Ahí valoramos, yo creo que es muy posible que se haga esa marcha y también se está planteando si no se resuelve este asunto con el gobernador y con el Congreso del Estado. El día 24 estamos sentados enfrente al Hotel de Quirino y ahí vamos a pernoctar cenando lo que tengamos que cenar frente a los hoteles de Quirino para que sepa la sociedad, para que sepa el turismo, el gobernador, la clase de gobernador que tenemos que se volca más en apoyar a los proyectos turísticos de turismo que a los proyectos sociales. Información de Noticerma en Mazatlán, Sinaloa. Su nombre, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez.